Hola, ¿cómo estás aquí? Hola, ¿cómo estás? Ese entusiasmo debe durar no cuatro meses, debe durar cuatro años, para que con cuatro años de trabajo cambiemos el nivel de vida de la población. Esa es la tarea. La tarea es trabajar de manera conjunta los alcaldes, el gobernador, los ministerios, para lograr la satisfacción de las necesidades que tiene la población. Y empecemos por lo básico. No puede haber una familia si no tiene atendido las necesidades de agua y desagua. Por ahí debe empezar la atención del Estado a las familias. Es lo fundamental. Por eso cuando hemos estado entrando por todo el sector de la esperanza, hemos visto las zanjas abiertas, hemos visto ya la tubería, hemos visto los buzones, que claro, incomodan durante la construcción, porque generan polvo, tierra, dificultad para los accesos. Pero es una incomodidad temporal, porque pronto esta obra estará terminada y dará el beneficio del agua, del agua limpia, del agua potable. Conversábamos con el gobernador de la libertad, que si queremos combatir las enfermedades como la anemia, si queremos disminuir la desnutrición crónica en los niños, necesitamos agua segura. Porque una diarrea se debilita al niño y te hace perder todo el esfuerzo que ganaste en la alimentación. Y es fácil tener diarrea si que tenemos agua que no es segura. Por eso es fundamental la obra de saneamiento. Por eso cuando dice el alcalde de la esperanza, que tiene el proyecto que va a beneficiar la esperanza, y también a Huanchaco, por eso estamos hablando, estamos aquí en el límite, estamos en Huanchaco, pero cerquita de la esperanza. Entonces, tenemos que terminar al 100%. Lo que hay que ver, y eso yo le pido que hable con la gente técnica del Ministerio de Vivienda y de Reconstrucción, qué cosa es mejor, qué cosa es mejor. Si a ese proyecto de 65 millones, hacerle un adicional para terminar estas nuevas familias que se van a quedar fuera del proyecto, o hacer rápido un nuevo proyecto para ellos. Porque a veces hacer un adicional puede complicar el proyecto principal. Entonces hay que ver qué caso es mejor. Que si hay que atender a esas 3.000 familias, hay que atenderlas. Eso sí es una decisión que ya está tomada. Vamos a atender a las 3.000 familias que se han quedado. Todos deben tener agua potable, agua limpia, agua segura. Lo que hay que ver es el mecanismo técnico-administrativo que sea más adecuado. La ampliación del proyecto o un nuevo proyecto de ese sector. Y eso hay que verlo, pero tomar la decisión pronto para encaminar. Entonces, si tenemos el agua, ya tenemos las tuberías puestas, tenemos las zanjas cerradas, podemos dar el siguiente paso, pistas y veredas. Porque no podemos hacer pistas y veredas si todavía no hemos hecho y vamos a trabajar pistas y veredas, como es los dos proyectos que nos ha pedido aquí el alcalde de Huanchaco. Él está pidiendo de pistas y veredas que también tenemos que trabajar. Y a la par de ello, a la par de ir avanzando el agua potable, a la par que estamos trabajando, porque acá no venimos a decir vamos a hacer, estamos haciendo. Aquí el alcalde dice que está por el orden del 40% del avance de este proyecto de 65 millones y que debe estar terminado en los primeros meses del próximo año al 100%. Y ahí vamos a tener toda esta población con agua potable que hace cuántos años pedía. Hace cuántos años estaba esperando el agua potable para cambiar el agua que se compra por cilindros, que es agua cara y que no es agua segura. Ahora por un agua potable que va a ir en beneficio de la población. Estamos trabajando en ello, pero también aquí podemos ver familias que ya tienen su vivienda. Una vivienda digna, una vivienda cómoda, funcional, segura, y que les permite que en el futuro la propia familia pueda seguir creciendo. Porque este es un núcleo básico que permite el crecimiento poco a poco y gradual. Por eso me da mucho gusto que esté aquí una beneficiaria de este programa del Ministerio de Vivienda que atiende a familias damnificadas y que está ahora en su vivienda, que sea tan joven pero tan emprendedora. Ella de tan solo 20 años, con su esposo de 26 años, han hecho todo el trámite de la gestión y el Ministerio de Vivienda ya les ha dado a ellos de manera simbólica una casa de las 29 que hay acá y de las más o menos 40.000 viviendas que se están construyendo entre Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas, Lima, Ica, para atender los damnificados del Niño Costero y que ya tenemos un gran avance. Así que estamos aquí para comprometernos a seguir trabajando por ustedes, el representante de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Aquí está el Ministro del Interior, que también es sumamente importante hablar de seguridad ciudadana en una región que ha estado realmente afectada por la inseguridad y que estamos poniendo esfuerzos de mejorar. El Ministerio de Vivienda con su ministro, está el Ministro de Justicia, obviamente el gobierno regional, los alcaldes, esta es la forma de trabajar, autoridades con población junto para mejorar el nivel de vida de todos los peruanos y en este caso de todos los ciudadanos de la libertad que tienen muy merecido el esfuerzo y trabajo que estamos haciendo por ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. es tan grande vamos acomodando claro, acomodando muy bien está bien después poco a poco segundo piso muy bien